Hola gente de la comunidad, hoy vamos a hacer un hard reset o borrado general a un celular marca Samsung, el modelo es el Galaxy J3 MRG Para hacerlo el teléfono debe estar 100% apagado y vamos a presionar sin soltar el botón de home o inicio Enseguida vamos a presionar el botón de subir volumen sin soltar Y por último vamos a presionar el botón de encendido Cuando encienda soltamos el botón de encendido y continuamos presionando los otros dos botones Aquí ya podemos soltar los botones ya que en la parte de arriba nos aparecen unas letras de color azul lado izquierdo Y es cuestión de esperar Aquí está el recovery Aquí hay que esperar En automático nos tiene que aparecer un menú Aquí aparece este robot Aquí vamos a presionar el botón de encendido sin soltar y rápidamente vamos a tocar el botón de subir volumen Listo Ahora con el botón de bajar volumen vamos a bajar a la palabra llamada WIPI Data Factory Reset y tocamos botón de encendido Aquí bajamos a la palabra yes y tocamos botón de encendido y comenzará el reseteo Listo Ahora vamos a bajar a la palabra llamada WIPI Cache Partition y tocamos botón de encendido Aquí bajamos a la palabra yes y tocamos botón de encendido Y listo aquí solo vamos a reiniciar el teléfono ya que ya hemos terminado oprimiendo botón de encendido Listo gente si les fue de utilidad el video tutorial no olviden suscribirse a mi canal ya que con esto me ayudan suficiente Bueno gente ánimo y hasta el próximo video